Compatriotas venezolanos, quiero de nuevo referirme a la situación del coronel de la Guardia Nacional José de Jesús Gámez Bustamante, quien ya tiene ocho años preso y que se encuentra recluido en las peores condiciones de aislamiento y de padecimientos en la Penitenciaría General de San Juan de los Morros llamada 26 de Julio, una cárcel para reos de alta peligrosidad según el régimen y allí fueron a confinar al coronel porque tenían que disociarlo total y absolutamente de su gran amigo y compañero general Raúl Isaias Baduel, de quien era su lugarteniente, su segundo a bordo, de un comando que viene desde hace años proponiéndole a las Fuerzas Armadas insurgir contra este estado lamentable en el que se ha colocado las propias Fuerzas Armadas de ser agentes directos del Estado cubano y mantener un régimen de oprobio de esta burocracia de millonarios delincuentes del narcotráfico presididos por Nicolás Maduro. La situación del coronel José Gámez Bustamante, al que se le ha negado atención médica especializada motivada por su cuadro clínico de salud y en total desmedro del acuerdo firmado por Maduro conjuntamente con el Fiscal General de la Corte Penal Internacional, se le sigue negando la atención médica y se le sigue sometiendo al vejamen cotidiano de padecer un aislamiento total y absoluto de sus familiares, de amigos, de conocidos. Y esto sencillamente debe terminar. Esto debe llamar la atención de la opinión pública para exigirle al gobierno un cambio drástico en la situación del coronel, quien debería ser por lo menos sacado de ese aislamiento para incluso aspirar a un juicio normal que garantice sus derechos elementales como ciudadano. La Guardia Nacional estima que el coronel Gámez está en esa situación porque no le acepta a Maduro el hecho más que evidente de que es un líder militar con una amplia trayectoria y un gran prestigio interno. Gámez Bustamante no es cualquier oficial, es un coronel de méritos sobrados para haberse convertido en el líder de las Fuerzas Armadas al lado de Baduel. Y una vez que mataron a Baduel, es el coronel Gámez Bustamante el llamado a representar todas las Fuerzas Armadas y particularmente sus fuerzas de la Guardia Nacional de la que es oficial de carrera y que habiendo realizado los cursos de Estado Mayor, le debieron otorgar hace años también el grado de General. No se trata de aspiraciones para un cargo tal o cual en la jerarquía militar. Gámez Bustamante es hoy un líder de la resistencia militar de la que forman parte tantos valerosos oficiales presos en ramo verde y en otras dependencias militares y penales del país y que le acompañan en esta especie de vía crucis de la parte digna de las Fuerzas Armadas, de la cual hay miles y miles de oficiales expulsados de sus filas, extrañados, echados de Venezuela, obligados a asilarse y a irse del país y que han diezmado las filas de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son hoy el 10% de lo que fueron hace 10 años, a excepción de la Guardia Nacional, donde unos 50.000 efectivos pueden aún ser la garantía de permanencia del gobierno en las riendas del poder del Estado Nacional. Depende de que esa Guardia Nacional siga siendo leal al régimen pro-cubano o más bien agente cubano de Maduro y de Padrino y por supuesto de Reverol, el principal jerifalte de la Guardia Nacional, ocupado más bien en sus asuntos del narcotráfico como gran vocero del cártel de Sinaloa al interior de las Fuerzas Armadas. Bien amigos, ¿de qué se trata? El régimen ha aislado a Gámez aún más después de la muerte del general Baduel porque lo considera un enemigo de primera categoría. Lo quieren muerto. Hay planes en ejecución para matar lentamente a Gámez como hicieron con Baduel. Baduel no fueron y le metieron un tiro. Han podido sí envenenarlo, pero sobre todo hay evidencia física de que el general fue dejado en el más absoluto abandono con una hernia inginal que le llevó a una situación de colapso completo de su salud y fue entonces operado de emergencia, pero apenas terminó la operación, lo sacaron y se lo llevaron a la tumba de nuevo y allí seguramente sufrió una eventración, una complicación, un cuadro séptico de impredecibles consecuencias para su delicado estado de salud y murió. Le atribuyen a un paro respiratorio, incluso estuvieron diciendo que de COVID. En general, Baduel fue conscientemente asesinado. Bien, eso mismo quieren hacer con el coronel Gámez. ¿Y por qué eran juntos estos nombres? Bueno, porque eran dos oficiales graduados en las escuelas de las Américas que representaban lo mejor de las Fuerzas Armadas y, en el caso del coronel Gámez, que sigue vivo a pesar de todos los intentos del gobierno por hacerle padecer de hambre y de problemas de salud, Gámez ha resistido. Y está allí, incolme, como un mártir de la lucha por la democracia, un mártir de la lucha por expulsar este gobierno, agencia cubana y agencia de las peores mafias terroristas, FARC, ELN, cartel de Sinaloa, el que comercia la droga, etcétera, y del pranato político, del pranato militar, del pranato de la delincuencia organizada en centenares de bandas que pululan en el país, llevando al desastre la vida cotidiana de la población venezolana. La lucha por la libertad de Gámez es una lucha que compromete a sus hermanos de la Guardia Nacional y nosotros sencillamente somos portavoces auxiliares de un deseo de amplios grupos de la Guardia que nos han pedido que asuma su defensa pública. A Gámez no le han faltado voceros y amigos que hayan llevado el caso ante Maduro. Es el caso, por ejemplo, de una diputada de la Asamblea Nacional que la diputada chavista Coromoto Chacón Mendoza, presidente de la Comisión para la Política Interior y defensa de los derechos fundamentales de la Asamblea Nacional, abogó por Gámez ante Maduro para que éste le otorgara una medida humanitaria y éste se la negó categóricamente expresándole, diputada, usted no tiene idea de lo que es capaz este coronel, quien es el cancerbero de la Escuela de las Américas. Con tales palabras queda sellada la sentencia de muerte para el coronel Gámez Bustamán y no habrá nada ni nadie que pueda hacer algo para evitar que sufra el mismo destino que va a durar, pues también la narcodictadura teme a su liderazgo dentro de la Guardia Nacional, puesto que Gámez es considerado un ícono en las filas de esa institución armada, que es la que mantiene la narcodictadura en el poder, más que otra fuerza armada, mi amigo. Es la Guardia sobre la que descansa el grueso del poder de coerción del Estado chavista sobre la población, reprime sin miramiento a todo el que se oponga y mantiene una disciplina de hierro en su interior, que es la disciplina del malandraje de los grupos de poder de más abusivo control sobre el conjunto de la Fuerza Armada. ¿Pero por qué la narcodictadura insiste en mantener el prisionero del coronel Gámez Bustamán, negándole la atención médica especializada? ¿Por qué? La respuesta a tal interrogante reside en el temor que le tiende la narcodictadura a este militar, puesto que él, conjuntamente con el general Baduel, idearon una efectiva estrategia, la cual, de haberse ejecutado, hubiera arrancado de raíz el régimen forajido, y a la vez hubiese implantado eficaces políticas de gobierno en un tiempo récord, recuperándose la economía y manteniendo el país en un estado de gobernabilidad, pero lamentablemente fueron delatados y detenidos. Entonces la narcodictadura, al comprobar mediante a sus asesores cubanos la viabilidad y dimensión de tal estrategia de Baduel y de Gámez, bien, dijeron entonces a estos hay que liquidarlo. Y ese es el plan, amigos. Liquidar al coronel Gámez es liquidar a una figura ya mártir de un verdadero prose interno en la Guardia Nacional. El país tiene el deber de conocer la trayectoria de Gámez porque debería ser quien dirija las Fuerzas Armadas. Maduro, por supuesto, hará lo imposible por impedir ese camino. Mucha gente me ha discutido o ha objetado que yo haga publicidad en torno al carácter de liderazgo del coronel Gámez Bustamante. Pero es que ya están todas las cartas echadas. Ya no hay, ya no hay camino en reversa. Ya no hay posibilidades de impedir que esto se colapse. El Estado venezolano es un Estado fallido, es un Estado forajido y debe haber alguna fuerza que pueda enderezar su camino. Si no son los pañaguados estos de la MUT, agentes electoreros serviles del gobierno de la tiranía madurista. ¿Qué esperanza tenemos entonces como nación? ¿Cuáles son las posibilidades de redención? Únicamente parece ser, dependemos de que hay un gesto de la Guardia Nacional que como casi única Fuerza Armada operacional todavía pueda hacerse del poder mediante una insurgencia visible. Y esa insurgencia tiene un líder natural que es el coronel Gámez Bustamante. Si ha de haber otro camino, de otros, de otro tipo de recursos, ya veremos. Pero mientras tanto, la única fuerza que se conozca es la Guardia y el único liderazgo honorable que tiene esa unidad de las mayores fuerzas militares a su servicio es la del coronel Gámez Bustamante. En este momento, el aislamiento que sufre, los problemas de salud que ha venido aquejándole, deben ser atendidos. Gámez Bustamante debe ser sacado del aislamiento en que está. La Guardia debe exigir un tratamiento digno para el coronel. Y veremos entonces cuál es el próximo capítulo. Entendemos que la crisis interna del PCV, la crisis interna y la parálisis del gobierno y las amenazas de estallido del conjunto del cuerpo político del Estado forajido y fallido puede dar ocasión a que insurja fuerzas que no conocemos o que, conociendo como lo hacemos sobre la Guardia Nacional, se senten las esperanzas de una rápida solución de la crisis de poder y de Estado de esta Venezuela hasta ahora sin destino, que puede tener un luminoso destino si hay un relevo completo y total de este régimen forajido. Bien, amigos, será hasta una próxima oportunidad. Exigimos vehementemente la libertad del coronel Gámez Bustamante. Exigimos su excarcelación y, por sobre todo, denunciamos esta situación que puede llevar en el aislamiento del coronel Gámez en esa penitenciaría general de San Juan de los Morros, de asesinarle súbitamente cualquier día de esto o mantenerlo en esta especie de agonía permanente hasta llevarlo a la muerte. Por eso hoy más que nunca se impone la lucha por la libertad plena del coronel Gámez Bustamante. Es un prócer, es un mártir, es alguien que ideó un plan con Baduel para sacarnos de estas pesadillas y, lamentablemente, sus compañeros de armas no entendieron a tiempo el nivel de desastre que le esperaba el país con el madurismo. También al acecho de todas las libertades, contrario a toda forma de democracia y de convivencia y de mantenimiento de la Fuerza Armada como pilar del Estado venezolano. Para rescatar las Fuerzas Armadas, para rescatar al Estado, para rescatar este país hundido en el decreto en que lo deja el chavismo, se necesita un liderazgo militar y éste puede ser encarnado, debería ser encarnado, por el coronel Gámez Bustamante. Hasta pronto, amigo. Les habló Alberto Franceschi.